Si yo solo tuviera la iluminación de mi cuarto, esto se vería así. Así también está bonito, pero no. Ahorita tengo dos luces aquí atrás prendidas que también están ayudando un poco. Así que, ahora sí, así se vería la iluminación si no tuviera las luces de atrás prendidas ni los dos softbox que estaban aquí adelante. Ahora sí, ¡corre video! Hola estrellitas, bienvenidos a este video sobre iluminación. Como ya habrán visto en el título, de repente no están acostumbrados a este tipo de ¿Qué onda? Digo, Alonso, ¿qué estás haciendo? ¿De qué vas a hablar? Pues les cuento que tengo en mi poder dos softbox, softbox, dos softbox de la marca Godox que al parecer es la mejor o la más común, así, eso, en lo que es iluminación. Varias veces me preguntan con qué cámara grabo, dónde grabo, si tengo una cámara profesional de video, una cámara profesional de fotos porque, pucha, la calidad sale buena, qué sé yo, qué no sé cuánto. Bueno, tal vez si algún experto en la materia nos esté viendo dirá, pues tus videos son un ajo. Y no me refiero a los videos de mi canal secundario, sino a los de mi canal principal. Por cierto, si aún no han ido a ver ese canal, pueden chequearlo aquí abajito. Pero ya, bueno, mucha publicidad. Les cuento que el secreto en casi todos los videos es la iluminación. Más que tener una buena cámara o tener alguna de esas cosas, pues iluminación. Siempre hay que iluminar muy bien para poder tener unos resultados muy eficientes. Tengo en mi poder dos softbox Godox. Uno de ellos ya está iluminándome en este momento desde ese lado. Y el otro está todavía aquí. Y lo vamos a abrir en un ratito. Vamos a ver qué es lo que tiene, los accesorios con los que viene. Y lo más importante, les voy a decir también el precio. Y nada, vamos con el intro. Y bueno estrellitas, ya saben que por favor, antes de seguir con el video, tienen que dejar su like, tienen que suscribirse al canal y tienen que activar la campanita de notificación. Me habían pedido un video de iluminación, no exactamente un unboxing de iluminación, pero ya me habían dicho cómo ilumino, con qué cámaras grabo y qué sé yo. Así que no quise dejar de tener estos softbox sin antes hacer el video y contarles más o menos qué onda con lo de la iluminación. Lamentablemente, les tengo una mala noticia. La mala noticia es que las luces no se van a quedar en el estudio, sino que se van a ir. Se van a ir porque no son mías. En verdad las compró un amigo, las compró un amigo fotógrafo muy capo él en fotografía de concierto. Les dejo por acá su Instagram para que vayan a revisarlo. Vayan a ver que tiene unas fotos increíbles. Él no está en Lima en este momento, así que el paquete me llegó aquí a mi casa y le dije, oye, ¿crees que puedas grabar por ahí un par de videítos? Normal, los abro, como para constatar que todo está bien, que todo está bacán, que no han venido con fallas. Y me dijo, claro Diego, háblenlos, normal, tienes una semana ahí para que chequees todo y luego me los mandas. Entonces yo no desaproveché y esta semana estoy grabando bastantes videos y aprovecho para contarles y hacerles el unboxing de este otro. Yo ya abrí uno, que es el que nos está iluminando en este momento, pero aquí hay otro más. Así que arrancamos con el desempaquetado para ver qué onda con esto. Qué onda, chavos, qué onda. Ya estoy viendo demasiado contenido mexicano. Bueno, para empezar, tenemos esto de acá. Godox, que es como que el cuadrado este de iluminación que hay arriba. Vamos a dejarlo por aquí. Tenemos los focos, son cuatro focos, cuatro que son de los focos, yo creo que normales, ¿no? Los que hay en una casa, puede ser, una cosa así. Están, vienen muy bien protegidos, ¿no? Con esto de acá, está chévere. Ahí está, son focos de 45 watts. O sea, si vas a gastar tus deditos, si vas a gastar tus deditos, ¿eh? Vienen cuatro de estos. Uno, dos, ah, no. Tres, cuatro. Sí, dos acá y dos acá. Y, bueno, luego de eso, viene esta caja de acá, que es donde están los soquetes. No sé si está bien dicha esa palabra de manera profesional, pero yo los conozco como soquetes. O soquetes, no mentira. Y tenemos el palito este que va a ser el trípode, ¿no? El tripié. Esto es de la marca Godox. Ya por ahí les voy a poner unas tomitas chéveres para que lo puedan apreciar. Y nos viene con un cable, una fuente de poder gigante. Miren esto, miren esto, qué bestia. Una fuente de poder, esto tiene como 5 metros, creo, este cable. Y, pues, es lógico porque va a estar, pero súper arriba, ¿no? Va a estar gigante. Y entonces necesitamos un cable que sea, pues, así de grande, ¿no? Aquí tenemos el soquete. Le voy a seguir llamando así, porque no me da mucha idea. Pues, nos viene acá bien bonito, bien chévere, de la marca Godox. Está ahí, lo puedes poner en cualquier trípode, en cualquier tripié. Puedes doblarlo, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes agarrarlo de acá. Puedes jugar también con hacia dónde esté apuntando la lámpara, ¿no? De hecho, acá le pones la fuente de poder. Y puedes prender dos grupos de focos. Mira, eso está muy chévere, porque podrías querer o requerir menos iluminación. Entonces, solamente prendes una. Y, pues, si no, sí prendes las dos, ¿no? Ahorita vamos a colocar las varillas aquí, ¿no? Es muy importante que al momento de colocarlas, estén las señales, pues, bien puestas. Por ejemplo, acá dice 3, luego acá hay otro 3, y acá hay 3-1 y 3-1, ¿no? Siempre que hay que colocarlas de la manera adecuada. La verdad que yo he tenido que ver algunos tutoriales para poder ponerlas, porque no daba... Me daba miedo romper las varillas, que son las que deben estar... ¿Dónde están? Deben estar aquí. De paso, empezamos revisando esto. Que, pues, bueno, nos traen las... No sé, esto es como un celofán, una telita así blanca. Bueno, vienen varios tipos. Por ahí la dejo. Y acá nos viene... Esta cuestión que... Sí chévere, ¿no? Godox. Muy bacán. Y wow. Ahora sí. Ya estamos ready. Vamos a armarlo. Aguanta, aguanta. Antes que nos vayamos, acá están las varillas que les estaba contando. Son como unos... Parecen unos rayos de bicicleta, ¿no? Pues estas se van a tener que doblar un poquito. No van a estar exactamente así, sino como que se van a doblar ahí. Como para que la luz esté así, de una manera así. Justo tal cual como están mis dedos en este momento, así. Y pues va a quedar de esta manera, ¿no? Solamente vamos a tener que colocar estas acá. Por ejemplo, como les decía, la que hice tres. Y pues esto, para que dé con la de abajo, se va a tener que doblar un poco ahí. Está bueno que haga presión, porque justo eso hace que se estire la funda esta. Y pues tengamos una iluminación continua hacia un lugar determinado. Pues nada, vamos a armarlo y vamos a ver qué onda con eso. Ok, gente. Antes de continuar con el video, me olvidé de decirles que, pues estas lámparas o esta iluminación, de hecho es para fotógrafos, para estudios profesionales. No es como para que de repente grabemos un setcito nada más por ahí en la casa o algo así. Bueno, o sea, podemos comprarlas, pero en verdad van a ser un poquito caras. El precio ronda los 600 soles, que son aproximadamente unos como 180 dólares, puede ser. 180 dólares americanos. Mi gente, espero que les haya gustado el video. No olviden, por favor, suscribirse a este canal, a este lindo, hermoso canal. Estamos sacando contenido más seguido. No se pueden quejar, ah. Y ya saben, si tienen algún tema o algo de lo que ustedes quisieran que hablemos aquí, pues para eso estoy. Para eso estoy. Pueden escribirlo en los comentarios. Recuerden que casi todos los videos que hemos hecho en este canal son gracias a los comentarios. Entonces, no dejen de comentar en el video. Y por favor, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó lo último. Creo que nada. Ya nada, vámonos, vámonos. Suscríbete, suscríbete. No, 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 no.